Otra propuesta que tenemos para hacerles es a todos los chicos y chicas que quieran ser modelos. Está abierta la inscripción para cursos de verano en nuestra escuela de modelos con las divisiones infantiles para chicos de 4 a 11 años, teenagers para mayores de 12 y también nuestros cursos de adultos para mayores de 25 años. En la escuela de modelos van a ver toda la temática referida específicamente a la actividad, como son técnicas para posar, trabajo ante cámara y también técnicas de pasarela. Y toda una cantidad de materias que les van a ser útiles en la vida cotidiana, como expresión corporal, posturas y correcciones, comportamiento social, protocolo, maquillaje, asesoramiento de imagen y aprender también cómo cuidar tu cuerpo, tu piel y el cabello. Para tomar más información lo podés hacer a través de la web en www.gymodelos.com.ar o contactarte con nosotros a través del 449-5740. Nosotros llegamos al final del programa de hoy. Los esperamos toda la semana aquí a disfrutar del verano en el Balneario La Florida y también los días sábados y domingos por la tarde con todas las actividades junto a las empresas que nos acompañan, a Jim Corrientes, al Grupo Oz y a la gente de nuestra agencia de modelos. Gracias por acompañarnos cada semana. Nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana en un nuevo look. Chau, chau. Chau, chau. ¡Oh, oh, oh!